Tenemos un año neutro, es que la influencia del océano pacífico va a ser baja sobre nuestro clima y entonces por ahí los meteorólogos están mirando un poquito más qué es lo que va a ocurrir en el Atlántico, que es nuestro océano vecino, que ahora está con una anomalía positiva, está con un poco más de temperatura que la normal y eso puede favorecer a las lluvias tanto en primavera como en verano. Pero si me decís que están los pronosticadores más serios de Argentina, que es lo que están viendo, son lluvias encima de la media, pero con un enero por ahí que se puede retraer un poquito más en el panorama de precipitaciones. Esto no es ni más ni menos que una estadística, que también más o menos es así, si bien en enero las lluvias en volumen no son bajas, siempre por la temperatura terminan siendo escasas, ¿no es cierto? O sea que por ahora no se avizora nada complicado, nada serio en cuanto a climatología, aunque hablábamos recién fuera de cámara que hay cuestiones que son imprevisibles hasta un par de días antes. Efectivamente, o sea, en lo que es la meteorología, nosotros estamos en una región donde el clima tiene eventos severos, o sea, eso es lo que tenemos que saber, o sea, la Pampa Húmeda es una zona de clima que presenta eventos de significancia todos los años, o sea, un año te puede tocar acá, otro año puede tocar en Pehuajó, otro año en Reconquista, otro año en Gualeguay, pero la Pampa Húmeda está expuesta a fenómenos de tiempo severo, especialmente en lo que es primavera-verano, que normalmente son difíciles, como hablábamos recién, de pronosticar con mucha anticipación. O sea, ocurren básicamente por una gran inestabilidad que se puede presentar en la atmósfera y terminan derivando en ese tipo de fenómenos. Igual dentro de esa Pampa Húmeda, Salto pareciera estar en una zona privilegiada, ¿no? Porque todos los tornados que han pasado, algunos ciclones, siempre generalmente, la mayoría de las veces nos ha pasado por arriba o nos ha tocado alguna colita. Yo digo lunes, como dijiste vos, por ejemplo, fue una rafada al lado de otros lados. Sí, sí, a ver, a veces, o sea, lo del lunes tuvo otro tipo de características, no fue un hecho, digamos, puntual de salto, sino que fue algo que prácticamente tomó a una zona vasta de la provincia. Ahora, cuando hablamos de tornados que se dan más en primavera a verano, y hemos tenido alguna vez suerte y otras veces nos ha tocado, como en el 2012, como en el 2001, ha habido eventos importantes. Lo que pasa es que, por ahí nosotros escuchamos que una vez pasa en un lado, otra vez pasa en el otro, es difícil que se repita en el mismo lugar, no sé, dos o tres años seguidos, pero nosotros, en lo que se llama la pampa húmeda, estamos en lo que se denomina el segundo pasillo de tornados del mundo. El primero es el de Estados Unidos, lógicamente, con una cantidad de tornados en la época de verano de ellos, que es muy grande, ya en primavera arrancan en mayo con los tornados, y la segunda es nuestra región, prácticamente, desde la pampa hasta el sur de Brasil, es una zona de muchos tornados. De hecho, el único tornado F5 que se registra en el hemisferio sur, en la historia, es el que ocurrió en San Justo, en enero de 1973, que generó algo así como 60 muertos, en una ciudad más chica que Salto, en 1973 inclusive, o sea, que estamos en una zona donde el riesgo existe.